Quieren probar, se pueden tomar, varios ya ganaron mi poder, varios ya la han perdido también, soy González para usted. Quiero empezar, corrí los ángeles, bella ciudad, fue donde nací, en verdad de mis primeros pasos ir, las historias son sin mí. Mi primer amor, fueron los diferentes, mi Señor, mi Padre, mi Señor. ¿Cómo ganar dinero? Ya aquí estoy, seguimos en la luz. En el 2003, me rodearon y lograron aprender, pero la libré. Dios es grande y me trató bastante bien, fue por eso la libré. En otra ocasión, al payaso tres ganazos le tocó, así no se quedó. Los buscamos, ya sabrán lo que pasó, el payaso se los cargó. También batallé, diez años, mucho trabajo por hacer, te voy a extrañar. Hablo de mi hermano Rubén Villarreal, del cielo me ha de cuidar. Y batallé, pero gracias a Dios aún sido de ti, me superé.